No me hagan daño, no me hagan daño, cállate, cállate, cierra la boca, cierra la boca, espera, llama la atención, vamos, vamos, auxilio, me acaban de robar, auxilio, ayúdenme, señores policías, allá van, allá son, me robaron, la atención, meоче, la atención, me ay dios y este bebe no voy a llorar aquí lento ay ¿ahora qué? ya bebe, no vayas a hacer bulla, ¿sí? tranquilo hey bro, ya sal amigo, ya pasó el peligro vamos, vamos, vamos ¿y? ¿y ese bebe? no sé hermano, me lo encontré aquí pero vamos que nos están siguiendo la pista sigue, 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 sigue bueno mami, ¿ahora qué vas a hacer tú con ese bebe? no sé qué voy a hacer hermano no sé quién le puede hacer una cosa así a una niñita uy, ¿quién habrá sido la persona de mal corazón que dejó ese bebe en la basura? bueno, si una criaturita indefensa pero, ¿saben qué? ya sé qué vamos a hacer, vamos a llevarle a la delegación chau, ¿usted es gafo? ¿qué? ¿qué delegación? si nosotros somos los cubismos de la ley ¿qué vamos a llevarlo por una delegación? bueno, eso sí es verdad, sí es verdad pero, ¿saben qué? vamos a repartir esto vamos a repartir porque ya después pensamos en la bebe así va no piensan en dejarme solo con el bebe, ¿cierto? papi, usted se la encontró, usted vea qué hacer con ella hermano, tú sabes que estamos para las que sea pero, ya esto es otra cosa igual, después pensamos en la bebe vámonos a descansar porque hoy tuvimos mucho trabajo duro vámonos hermano, vámonos válmonos, válmonos, válmonos tío, cualquier lado ¿qué pasa, Javi? ¿y ahora? ¿qué voy a hacer yo contigo? ¿cómo te voy a criar? ahora se supone que yo tengo que comprarte pañales leche, cambiarte pero bueno por lo menos pequeñita conmigo vas a estar a salvo jajaja ay mira ese chiquito bonito ay 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 ¿será que tienes hambre? ¿sí verdad? aquí te traje tu lechita ya te voy a preparar a ver ¿y ahora cómo te ve? bueno, bueno, toma, toma, toma agárralo, agárralo hay que cambiarte hay que cambiarte hay que cambiarte estas podrías chava agárralo, agárralo toma, toma, agárralo no chava mira esto este es una rata no hay una así espera, que no te adelantes hay que darle el sol a la bebé mano, ven para limpiar el lavavito si, 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 si vamos a limpiar el lavavito maa, relax chavo, ustedes si son fastidiosos yo soy el que tengo más tiempo con la bebé yo sé cómo se hace la cuestión pasame ahí Má, no sabe ni limpiarse del mismo que era limpiar la bebé. Pasa, a ver. Hola, bebé. ¿Qué pasa? Duerme, duerme. Duerme, duerme, mi angelito. No llores, mi luz. ¿Cierto? Tienes que tener un nombre, ¿no? ¿Cómo te vamos a poner? Te llamaré... Te llamaré lucecita. Porque eres mi luz. Ahí, ahí vamos. Duerme, duerme, mi lucecita. No llores, mi lucecita. No llores. Ocho años después. Lucecita, ven, por favor. Dígame, maestra. Lucecita, nuevamente tu tarea está sin la firma de tu representante. Y tú sabes que no es la primera vez. Tu papá no atiende ni a los llamados y mucho menos viene a las reuniones. Ay, maestra, lo siento. Es que ayer mi papito tuvo que trabajar muchísimo en las noches. Y no pudo firmar. Pero no se preocupe, maestra. Para la próxima, yo le hago firmar. Por favor, maestro. ¿En las noches? Sí, maestra. Él trabaja mucho. Para que a mí no me falte nada. Está bien. Me imagino. Bueno, lucecita. Espero que el día de mañana me traigas tus tareas firmadas por tu representante. Claro que sí, maestra. No se preocupe. Ya me tengo que ir, que me deben estar esperando. ¿Y quién puede estar esperando a esta niña? ¿Qué? ¿Qué fue Yankee? ¿Qué fue Lucecita? ¿Qué fue Reiso? Hola, princesa. ¿Cómo te fue en la escuela? Me fue muy bien. Sí, hasta te ayudo. ¿Vamos, pues? Sí. Vamos. Ay, no puedo creerlo. Esta niña está en mucho peligro. No, no puedo creerlo. No salga pa' nada. Ah, nada, nada. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, dama, caballero, señor policía. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? La maestra de la escuela de la niña estaba muy preocupada por la seguridad de la menor. Así que le hemos hecho un seguimiento a usted como su representante legal. Y hemos concluido que usted no es un buen ejemplo para la niña. Yo no soy un buen ejemplo para la niña. Yo soy es tremendo padre, ¿vale? Mire. ¿Ah, sí? A ver, entonces díganos, ¿en dónde trabaja? Eh, bueno, yo a veces trabajo de guardia. ¿Qué pasó? ¿Hiciste guardia? Sí, 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 nadie nos vio. Dale, arranca, arranca, arranca. A ver, muchachos, esto es de ustedes lo que les toca. Que la creo y si no fue bien, hermano. Ajá, bueno, sí. Yo también a veces entrego productos, usted sabe, delivery. Miren, amigos. Padre, aquí está tu parte. ¿Estás ahí? Uy, las joyas se venderán muy bien. Ustedes saben que sí, porque hay que sacar lucecita adelante. Así es. ¿Sabe qué, señor? Nosotros sabemos perfectamente que usted no es apto para cuidar de un menor de edad. Además, tenemos conocimiento de que usted no es el padre biológico de la niña. Lamentablemente la vamos a llevar a una casa de acogida. Ahí estará mejor que con usted. Señora, por favor, no me haga esto, ¿vale? No me quiten a la niña. No me quiero quedar con mi papito. Mira, te dije que no salieras de la habitación. No, papito, yo me quiero quedar contigo. Conmigo vas a estar más seguro. ¡No, papito! ¡Papito! ¡Cálmese, señor! No contradiga las órdenes. Pero... Señor, pero dígame cómo recuperarla por lo menos, ¿vale? Mira, señor, primero cálmese. Lo que tiene que hacer usted es encontrar un trabajo seguro. Para que tenga una buena remuneración y pueda solventar los gastos de la niña. Y así pueda tener una mejor calidad de vida en este lugar. Pero, ¿cómo hago yo eso? ¡No se la lleve! Buenas tardes Ay, ay, por favor, no me haga nada No me haga nada, llévese lo que quiera, por favor, pero no me haga nada Quédese tranquila, señora, mire, yo Es lo que le dejo de entregar mi currículum para ver si usted me ha trabado nada más ¿Qué? Ay, no puedo creer que el guardia lo haya dejado entrar ¿Qué no se ve? Personas como usted solo se dedican a delinquir Así que ¡largo de aquí! ¡Fuera! No, no, quédese tranquila, vale, mire Creo que necesito un trabajo para recuperar a mi hijita, vale, no sea así Eso a mí no me interesa En este momento lo quiero fuera de mi empresa ¡Largo! ¡Fuera! ¡Seguridad! ¡Seguridad! No, tranquila ¡Fuera! Ya, tranquila, ya, ya ¿Qué pasó, señorita? Lléveselo a este delincuente, lléveselo Señor, yo no estoy haciendo nada Salga, salga Puede ser, Diosito, pero ¿por qué, vale? Yo lo que necesito es un trabajo para recuperar a mi hijita Por favor, Diosito, ayúdame, vale ¡Ey! ¡No! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ey, ey, ey! ¡Devuélvele a la señora a la cartera! ¡Devuélvele a la señora a la cartera! ¡Ey, ey! ¡Devuélvele, chaval! ¡Está loco! Venga, señora, venga ¡Pírate de aquí! ¡Pírate de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, señora! Muchas gracias por defenderme No se preocupe, señora Eso no es nada, yo lo hago por ayudarla Bueno, ahora me retiro porque tengo que seguir buscando trabajos No, 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 señora, espere Espere un momento, por favor Mire, este, por el acto de bondad que acaba de tener conmigo al defenderme Yo le agradezco mucho, así que le quiero ayudar, ¿sí? Mire, como puede ver, esto es una constructora y como vio el anuncio, necesitamos contratar personal Si usted desea, puede venir a trabajar ¿En serio, señora? Muchísimas gracias, vale Sí, pero eso sí, necesito que se consiga a dos hombres más, ¿sí? Y necesito que estén ocho en punto de la mañana en la construcción Claro que sí, yo los tengo, vale, esos son panas míos Mañana estaremos aquí los tres, ¿ok? Muchas gracias, vale Listo, señor, hasta luego Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy es el día de paga. Tenga. Gracias. Tenga. Gracias. Tenga, Yerzo. No, 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 señora. Como cree. Yo he trabajado mucho tiempo aquí. Yo lo único que quería era un trabajo estable, ¿ustedes saben? No, Yerzo. Tenga. Recibame el dinero. Es el fruto de su trabajo. Y ahora, más que nunca, lo necesito. Papá, papito. Se engañé mucho, papito. Hijita, pero... ¿Pero qué es esto, hijita? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo es esto posible, Vale? Tus amigos me contaron todo lo que padeciste por la ausencia de tu hija. Y yo quiero ayudarte. Así que me contacté con las autoridades pertinentes para que te la devuelvan. Esa es la sorpresa que te quería dar. Me has demostrado ser una excelente persona. Gracias, Vale. Gracias. Y también, se supone que iba a mejorar tu vida, pero fue al revés, Vale. Tú mejoraste la mía. Te amo mucho, hijita. Ahora nadie nos va a separar así. Ni de tus tíos tampoco. Todos merecemos una segunda oportunidad. Recuerda que el amor y la bondad puede cambiar la vida de una persona.